Hola, buenas noches Manlio. ¿Cómo te va? Bueno, soy el papá de Tiara Cabral, yo sé que muchos me recordarán. La nena que está en Buenos Aires en este momento actualmente, hace tres años, casi tres años prácticamente que salimos de Santa Tomé Corrientes y bueno, estamos acá en Buenos Aires y hoy fue un día de muchas bendiciones, de cosas muy lindas para nosotros porque gracias a Dios y a la Virgencita Adita a ti y a los profesionales que hay acá en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, que Adita hoy por hoy puede contar y podemos contar nosotros los padres que ella ha vencido al cáncer. Es una etapa culminada, una etapa que avanzamos, dimos un gran paso, gracias a Dios. Bueno, eso te quería comentar, es una felicidad enorme la que tenemos hoy y bueno, también por agradecer a toda la gente que en su debido momento estuvo con nosotros y que nos acompañó tanto con ayudas económicas, en algunas rifas que hicimos y bueno, mucha gente hasta ahora nos siguen acompañando y bueno, con sus rezos, oraciones y bendiciones hacia ella, creo que salimos adelante. Puedo decir que hoy Tiarita está curada de la leucemia. Bueno, siguiendo, quedan cosas todavía, tenemos que seguir porque ahora viene otra etapa, otro paso porque sabido que debido a la enfermedad ella perdió la visión casi un 90 por ciento, 98 por ciento, no ve. Y bueno, acá estábamos concurriendo a una escuela de educación visual, ¿no? Y bueno, ahora como tenemos que ya tiene su alta definitiva de la enfermedad, tenemos que volver al pueblo y de ahí en más encarar de otra forma. Sé que en Corriente Capital hay una escuela de estimulación visual que lleva Valentín Guay y bueno, seguiremos hacia adelante para que ella pueda aprender a manejarse sola en su vida, sea con el bastoncito, pero que sea independiente en un porcentaje de su vida, ¿no? Es lo que queremos. Y bueno, en base a eso también creo que también voy a necesitar ayuda de mucha gente, que también que nos ayuden para seguir en estos pasos más que nos faltan, ¿no? Y bueno, y también de la municipalidad, creo que estaré hablando con el señor intendente muy en breve para ver cómo nos organizamos para poder llevar la corriente una vez que yo haga contacto con esta escuela. Creería que no habría problemas y bueno. Y obvio, periódicamente tendremos controles acá en Buenos Aires porque los controles se van a hacer estrictos acá porque ya es una paciente de seguimiento muy estricto. También seguiremos contando con ayuda de la municipalidad que siempre tuvo la puerta abierta para nosotros. Quiero agradecerle a Augusto Suay que las veces que le llamé y me atendió sin ningún tipo de problema y siempre presente para los pasajes que necesitamos. Mayormente eso es lo que voy a hablar con él para tener los pasajes ida y vuelta a Buenos Aires cada vez que tengamos que venir a controles, que sé yo. Hay muchos estudios que hay que seguir haciéndole a ella todavía, pero creo que la peor parte ya pasó. Así que eso es lo que quería comentarte, ¿viste, Mario? Y como te digo, reiterar mi agradecimiento a la gente, a la gente, a todos los que estuvieron con nosotros y a vos también en especial que también siempre aportaste tu gran arena como todos. Y bueno, eso es. Hoy por hoy podemos decir que que te ahorita mañana, la tarde, en nombre de Dios estaremos volviendo a Santo Tomé y ahí volver a reiniciar todo de nuevo, una nueva vida para nosotros. Bueno, yo como desocupado, un día para otro dejé trabajo, mis señores también dejamos todo solo con la salud de nuestra hija y bueno, hoy podemos decir gloria a Dios, cantar victoria de que ella está sana, está sana de esa enfermedad. Pero obviamente las secuelas quedaron y tenemos que ir subsanando día a día esa secuela en ella. Y bueno, necesito siempre necesitar el acompañamiento de mucha gente que es la que estuvo, tanto del municipio, los que siempre estuvieron conmigo y saben quién es. Y que mis palabras de agradecimiento de parte de mi familia a todos y bueno, se los quiero un montón y muchas bendiciones. Música 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 Música